Añarizaga sobre J.Benz, mi mejor regalo es él. Enamorados hasta los huesos, Añarizaga y J.Benz estuvieron química desde el primer momento. En diciembre pasado confirmaron su romance después de varios meses de especulaciones. Hoy en día tiene una sólida relación que permite que J.Benz comparta con la familia de la guerrera. Durante una entrevista a J.Benz sobre su salida con la familia de Añarizaga, Añarizaga no tuvo problemas en hacerle una pequeña broma a su pareja. Le hemos pasado súper bonito, lo mejor de todo ha sido la compañía. El mejor regalo para la mamita de Añarizaga es que todos hayamos estado juntos, feliz de ser parte de esto. Dijo J.Benz que no puede disfrutar de su familia porque se encuentra en Canadá. Asimismo, J.Benz dijo que el mejor regalo para Añarizaga era tenerlo a él en su vida. En ese momento apareció Angie en escena y expresó, siempre pedí un girafón y mira, risas. Las palabras de Añarizaga sonrojaron a J.Benz. J.Benz y la familia de Añarizaga más juntos que nunca celebran cumpleaños de su hermana. J.Benz es el engreído de la familia de Añarizaga. Este fin de semana el guerrero fue parte de la celebración por los cumpleaños de la hermana y la madre de Añarizaga. De acuerdo con sus historias de Instagram, J.Benz pasó un divertido fin de semana junto a la familia de Añarizaga en un conocido restaurante donde todos suspendieron a Evelyn Arizaga por sus 20 años. Asimismo, se ve a J.Benz conversar con la madre de Angie que también estuvo de onomástico. Sin duda la relación está en su mejor momento. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.